A ver, aquí hay varias teorías, ¿no? Hay una que principalmente es esa, pero luego hay otra que me ha llegado y me gustaría contarla aquí en exclusiva porque desde luego que me parece muy inquietante y sobre todo no me sorprende. Pongamos exclusiva donde el señor Quiles... Sí, esto es importante. Pero bueno, déjame citar rápidamente la de Israel porque evidentemente hay algo que podemos entrelazar y es que Pedro Sánchez justo el día antes de emitir su carta publicó un tuit, publicó una noticia afirmando que había negociado para decidir que la próxima votación que se hiciera en torno al Estado palestino España iba a votar a favor. ¿Quién controla Pegasus? ¿Quién es uno de los máximos dirigentes de este sistema? ¿O quién es uno de los máximos relacionados con esto? El presidente de Israel. Entonces, bueno, preocupante. Pero desde luego que esa puede ser una teoría, pero es que en las últimas 24 horas me ha llegado una información y aquí voy con esa... Diga usted, a ver, ahí ya tenemos puesto, exclusiva del señor Vito Quiles. Es personal porque al final, bueno, personal y política, ¿no? Como todo. Pero desde luego que me llama la atención porque tampoco me parece descabellada y bueno, resulta que una fuente del Palacio de la Moncloa en las últimas horas se ha puesto en contacto conmigo, con gente de mi entorno en el medio de comunicación para asegurarnos un par de cosas. Esta es una persona, evidentemente no se puede desvelar su identidad, pero es una fuente... O sea, que alguien de Moncloa se ha puesto en contacto, digamos, con su círculo de... Sí. El máximo detalle que puedo dar es que es una fuente del servicio de Moncloa. Es una persona que trabaja en Moncloa. Es una persona fiable. Es una persona fiable, es una persona que reside allí, es una persona cercana a Pedro Sánchez que... Que reside allí en Moncloa. Sí, 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 sí. Que trabaja y que en varias ocasiones pues ha visto la obligación por laboral de residir para acompañar al presidente a distintos... O sea, que es una persona muy, muy cercana a él. Sí, es una persona cercana pero no deja de ser una fuente del servicio que conforma la Moncloa, que son muchísimas personas que trabajan en el Palacio de la Moncloa. Pero hay una persona que nos ha comentado una información y desde luego que nos parece que le podemos dar absoluta credibilidad porque no me descuadra. Resulta que el otro día, Pedro Sánchez, cuando acabó la sesión de control en el Congreso de los Diputados, según esta fuente, acudió al Palacio de la Moncloa y acudió con gesto de desasosiego, cansado, harto de dar explicaciones sobre los negocios de su mujer. Y resulta que, bueno, te hablo de una conversación con Begoña Gómez, es lo que esperaba que llegaran sus hijas del colegio, que juegan un papel fundamental en esta decisión del presidente al parecer. Resulta que las hijas llegaron del colegio, según la fuente, llorando y tristes y preocupadas porque llegaban semanas, meses, aguantando todo tipo de difamaciones, ataques, insultos hacia su madre, en el entorno de amigos, en el entorno de colegio, en el entorno escolar. Y cuando Pedro Sánchez se encontró con esa situación de desamparo por parte de sus hijas, que estaban llorando, que estaban alteradas porque resulta que no paran de escuchar continuamente insultos en la calle, en el colegio, en su entorno más íntimo de amigos, hacia su madre, Pedro Sánchez dijo literalmente hasta aquí hemos llegado, esto se tiene que acabar. Es la declaración de una fuente que estaba presente y que vio como Pedro Sánchez en ese momento volvió a reunir a Begoña Gómez en una sala aparte y al parecer a las horas, por la tarde, escribió la carta. Entonces, claro, yo evidentemente, bueno, le doy credibilidad a esta información, hay muchísimos trapos sucios sobre el gobierno, pero es cierto que yo me replantearía una cosa, Pedro Sánchez no le ha tumbado nada, ni la pandemia, los estados de alarma ilegales, inconstitucionales, la amnistía, los indultos, sus mentiras, sus contradicciones, los pactos con Bildu, hasta Pegasus, nada de nada. A este presidente no le importa nada. Ahora, eso sí, nunca ha experimentado este gobierno de España, cuál es la razón del presidente ante un problema hacia su entorno familiar o hacia su mujer, como estamos viendo, o a las hijas. A lo mejor la debilidad de Pedro Sánchez, pues son sus hijas o su mujer, es lo que me pregunto yo.